Registra ocho infracciones. El testimonio de los pasajeros también abre nuevas hipótesis que formarán parte de este caso. En tanto, las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió esa fatídica noche. Seis y nueve minutos y el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, ya terminó esta madrugada con la identificación de las 17 víctimas de este incendio. Lamentablemente, recordemos, el chofer y el ayudante del vehículo permanecen detenidos. Tras un trabajo forense arduo y minucioso, casi a la medianoche se logró la plena identificación de todas las víctimas de la tragedia ocurrida el último domingo en San Martín de Porres. Entre ellas hay cuatro menores de edad. Mientras los trabajos de reconocimiento se desarrollaban, la incertidumbre crecía entre los deudos de los fallecidos en el incendio del bus. La empresa no se hizo presente por la mañana, pero envió a un representante por la noche para apaciguar las cosas en los exteriores de la morgue. Ahora la empresa se está corriendo con los gastos de traslado. ¿Ya está coordinando? ¿Recién está coordinando? No, ya está coordinado con la funeraria, gastos de cepelio, el cajón, el traslado. Hasta ese momento se pensaba que el SOAT, contratado con la empresa La Positiva, no se activaría por tratarse de una tragedia ocurrida dentro de una propiedad. Sin embargo, horas más tarde, la empresa aseguradora anunció, mediante un comunicado, la decisión de brindar atención a las familias de las víctimas. En tanto, el drama continuó para los deudos cuyos cuerpos todavía no eran identificados. Muchas personas esperaron todo el día, pero tuvieron que regresar a casa. ¿De qué hora está esperando usted? Toda la noche, desde ayer, desde las 12 de la noche. ¿Qué le decían sobre eso? Que esperen, porque por más que ha estado con el bebito, ella abrazada con el bebé, dice que acá tienen una ley de que no pueden decirme, ella es, ¿entiendes? Entonces esperamos a la voluntad de acá de la morgue para que puedan identificar a la persona. De los 17 restos que llegaron hasta la morgue, 13 han sido retirados. Los féretros de Ausberto Luna Espinosa y José Guillermo Cubas Huertas serán trasladados hasta Lambayeque por representantes de la empresa Inversiones AGI. Mientras que los integrantes de la familia Olivo fueron trasladados hasta el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional. A ser preparados para llevarlos hasta Chiclayo. Trascendió que una empresa de transportes privada por encargo de la Asociación de Transportistas Interprovinciales del Perú, trasladó gratuitamente a los familiares de los fallecidos hacia el norte del país. ¡Gracias!